Voy a cruzar la frontera para vender lo que traigo Si no me agarra la amiga, le vendré mi alma al diablo Al fin que no vale nada Por los caminos se quedando Me vine yo de mi pueblo para conseguir dinero Allá dejé yo a mis padres y un gran cariño sincero Les dure que volvería Pero ahora no sé si vuelvo Allá por el puente negro de Ciudad Juárez de Sablo Me invitaron a pasar Vergancia que era del diablo Así le decían al tipo Dueño de aquel contrabando No me podía imaginar Lo que ese día me esperaba Fue el diablo a la judicial Dispararon a más salva Nadie se pudo escapar Sentía yo que agonizaba Me acordé yo de mi gente Y lo triste que yo estaba Ya no lo volveré a ver Era lo que me pensaba Con lágrimas en los ojos Todo aquí se terminaba Todo aquí se terminaba Todo aquí se terminaba Cuídense pelados, apártense de toda esta raza pelados.